Dígame, dígame, dígame. Gracias, gracias. Bueno, gracias, suscriptores. Bien, gracias. Sí, también. Bueno, gracias. ¿Cómo te va, mi Antonio? Está muy bueno. Eh, si gusta agradecer aquí a las personas que hicieron posible esta ayuda. Gracias. Ah, ay, qué coqueto. Háblame. Hola, mi amor, ¿qué pasó? Venga. Sí, mamá. Si gusta agradecer. Gracias, sí, que Dios lo bendiga. Ah, y ¿por qué va corriendo usted? Sí. ¿La dejó el bus? Le va a quemar el pollo. Ah, le va a quemar el pollo. Usted, mía, pupusas, están viendo ya la última pupusas allá en la esquina. Dame. Feliz Navidad. ¿Qué pasó, mi amor? Pupusas para llevar. Esa la va a comprar. Espéreme, espéreme. Bueno. Pupusas para llevar. Vale. Feliz Navidad, madre. Fíjate, mi amor, que ahorita no ando nada en la bolsa, ni nada, si ando en el teléfono y esta cosa, ve. Así que ahorita, tal vez después, si no te ha girado, te voy a buscar. Va. Vaya. Vaya, pues. Sí, bueno. Ya terminó, ya terminó. Mirá, ¿sabés qué le podés decir? ¿A cuál? Aquel señor, mírame. O a este, ve. Ahí vemos, aquí. Es cierto, pa. ¿Se gusta agradecer? Ah, por el KIA. ¿Agradecer por el regalo? Es cierto, el ticket es muy difícil, pa. Me agradezco mucho por el regalo que me ha hecho. Bueno, pues. Ajá. Bueno. ¿Se acabó? Bueno, está bien, feliz Navidad. ¿Hasta dónde? ¿A dónde la lleva usted? A ver, lo voy a comprar ahorita. A ver, lo voy a comprar ahorita. A ver, lo voy a comprar ahorita, ahorita, ahorita. ¿A cuál le digo? Híjole, no sé, mi amor. Sígame. Esperate. Después voy a... La sombrilla, por favor. ¿Para dónde? Ordenadamente. Sigan ahí a la chica de la sombrilla. Vamos a movernos de camión para seguir con la entrega. Ey, 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 ey. ¿Ya se acabó la comida para perros, silla? ¿Ya? ¿Ya no hay comida para perros? ¿Se fue? No. Ahí todavía. Ok. Ok, vamos a continuar. Y vamos a jugar al goloso. Sube y baja. Yo te lo rojo. Ey, si gusta agradecer. Eso. Gracias. Bueno, me vi. Ey, si gusta agradecer a esta gente. Bueno, feliz Navidad. Ey, 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 ey. Si gusta agradecer, padre. Muchísimas gracias por los regalos que nos han hecho. Bueno. Bueno. Feliz Navidad. Bájale un poquito, por favor, para que escuche ahí cuando quiera agradecer porque aquí está cerca de la bocina. Bueno, pues, feliz Navidad. Gracias, gracias. Eso, Gucci. Vaya lo mejor. Ey, aquí va. Está fuerte ella. Si gusta agradecer a todas las personas. Gracias, que el Señor los bendiga siempre. Amén. Todavía hay pupuses para llevar, dicen allá. ¿Ya no hay? Vaya. Hola, se acabaron las pupusas, se acabaron los dulces y se acabó la comida para perritos. Bueno, feliz Navidad. Así que ya por el momento estamos ya cumpliendo la misión. Recoge la basura, por favor, bicho. Ah, huevón. Recoge. A usted la vi yo hace rato. Salud, pues, feliz Navidad. Ya te vi. ¿Te gusta agradecer ahí? Sí. Muchísimas gracias al personal. A los suscriptores. En el paso y los niños que todavía están por ahí, si ven alguna basurita, cuan pequeña que sea, por favor, ayúdennos. Bueno, bueno. Queremos dejar aquí, así como encontramos. ¿Qué quería, pa? Limpiecito. Me están informando acá que las personas que estuvieron en la sombra de los palos de morro han dejado un tremendo basurero ahí. Así que, por favor, antes de irse, ayúdennos, por favor, recogen toda la basura que está ahí en la sombra de los palos de morro. Por favor, por favor, por favor. Gracias por todo. Vaya. Vamos a dejar la cancha así como la encontramos. Los que son de agua fría, por favor, ayúdennos a limpiar el jocotillo. Quiero que me diga gracias. Ex basurero. A los suscriptores. Ex basurero. Jocotillo. Ayúdennos a dejarle limpio porque ellos nos recibieron. Amén. Feliz Navidad. Aquí en su cancha. Madre. Limpiecitos. Muchas gracias a todos. Así hay que dejarles. Que ya los bendiga a todos. Amén. Feliz Navidad. Así que, por favor, ayúdennos en eso. Eh, eh, eh. Usted es la mamá de él, ¿verdad? No, hermana. Ah, usted es mi cuñada. De la hermana. Bueno, cuñada, gusta agradecer a las personas que hicieron por su salud. Gracias por la ayuda. Dios les bendiga. Amén. Así sea. Feliz Navidad. Gracias. Feliz Navidad. Dame un beso, mi amor. Alejandra. Aquí va otra hermana, cuñada suya. De verdad, pues. ¿Usted es mi suegra? No. No. ¿Usted es mi suegra? 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 Pues, gente, gracias por esta bendición que nos han dado. Amén. Y que pasen una feliz Navidad. Gracias. Igualmente. Feliz Navidad. ¡Se me fue mi cuñada! ¿Usted es mi suegra? Gracias a todos. Desde fuera, cuñada. No fue posible esta ayuda. Bueno, feliz Navidad. Bendiciones para todos. Amén. Igualmente. Feliz Navidad. Gracias. Gracias a todos. De todos suscriptores. Tienen pulsera. Tienen pulsera. Muchas gracias. Vale, esperen. No hayas de Canopi para que no se asoleen. Allá vamos a arreglar eso. Usted no se me va. Hasta que me diga. Gracias, suscriptores. Gracias, niña. Ah, no. Suscriptores. Suscriptores, diga. ¿Qué? Suscriptores. Suscriptores. ¡Eso! Gracias, suscriptores. Vaya, allá va el bichito. Ella la va a acompañar. Usted dígale a dónde. Sí, por favor. Sí, les voy a decir gracias. Como toda la basura que está ahí en los palos. Amén. En la sombra de los palos de morro. Gracias. Queremos dejarle, así como lo encontramos, un piecito. Gracias, feliz Navidad. No podíamos hacer mala visita dejándole sucia su casa. Pase una feliz Navidad. Muchas gracias. Feliz Navidad. Padre, ¿gusta agradecer? Gracias por todo lo que han hecho. Es buen corazón que tiene esa persona. Y que Dios me lo bendiga. Amén. Así sea. Feliz Navidad. Hoy se han dado chispa a la tela. Eh, eh, eh. Ajá, hasta le viene a meter. Gracias, diga la huevona en la Mónica cuando le viene a meter la tela. No, usted no se me va. Usted no se me va hasta que me diga gracias. Gracias. Gracias, suscriptores. Dígale. Eso. Felicidades, madre. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Dios. Que Dios me lo bendiga y pasen feliz Navidad. Así sea, igualmente. Feliz Navidad. Gracias, igual. Ajá. Él. Falta la gente del basurero. ¿Quién? ¿Qué? 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 Muchas gracias y bendiciones. Feliz Navidad. Gracias, suscriptores. Dígale. Gracias, suscriptores. Eso. El basurero es un punto de referencia. Ajá. ¿Qué me va a decir? Muchas gracias a todos. Les agradezco mucho, de verdad. Ajá. Pero no vino, ¿va? Ah, vaya. Ya. Eso. Feliz Navidad, igual. Por usted. Le agradezco a las personas que han hecho posible. Y recuerde. Para los niños. Le agradezco por la gracia que nos ha regalado. A usted, que no le importa lo que diga de usted. Amén. Feliz Navidad para usted también. Sí, que no le importa lo que diga de usted. Le agradezco bastante por todo lo que han hecho. Sí. Con orgullo, digo usted. ¿Verdad? ¿Por qué nunca? Sí. Sí, claro. Con orgullo, le agradezco bastante. Y espero que no sea la primera ni la que diga de hoy. Ah, sí, gracias. O sea, primero de hoy no. Feliz Navidad, madre. Cámaras, no le escucha, porque usted está hablando. Ah, ahí va la Marilu. Ah, juez púchica. ¿Para dónde va usted? Ve, ve, ve. ¡Eh, eh, eh! Va, vamos a hacer huevos. Marilu, no le quiere agradecer a los suscriptores por las 15 canadas. Muchas gracias a todos y que sigamos adelante. Amén. Una vueltecita. ¡Vueltecita! ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Eh, un beso, beso, beso! ¡Eso! ¿Ve usted agradecer? Gracias, primeramente a Dios y luego pues a todos los que han participado pues de esto. Bueno, el evento yo agradezco mucho también a Marilu pues que nos comentan. Sí, sí, sí. Bueno, 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 gracias a los suscriptores. ¿Ve usted agradecer? ¡Emily! ¡Muchas gracias, tigas! ¡Eso! ¡Vení, te habla la Jenny! ¡Oye! ¡Abre tus ojos! ¿Para dónde? ¿Ve usted agradecer aquí a los suscriptores que hicieron posible esta ayuda? Sí, que muchas gracias, se les agradece mismo. Bueno, bueno, te la veo contenta. Gracias suscriptores, tigales. Gracias suscriptores. Bueno, pues, ¡Feliz Navidad! Madre, ¿sí gusta agradecer aquí a los suscriptores? Gracias por haberme salido. Bueno, ¡Feliz Navidad y Año Nuevo! ¡Ah, usted ya la conozco! Yo me conozco. Sí, usted ya la conozco, usted no va con nosotros más. Gracias por nada, por los víveres, por lo que más está. Bueno, Madre, gracias a los suscriptores, porque por ello se hizo toda esta ayuda posible. Ajá, gracias. Bueno, pues, ¡Feliz Navidad! Quiero agradecer, Madre, a las personas que hicieron posible toda, bueno, esta ayuda. Sí, primeramente, gracias a Dios, porque el Señor le tocó el corazón, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, pues, ¡Feliz Navidad! ¿Gusta agradecer? Muchas gracias por la ayuda que nos ha traído. Se le agradece mucho el invito. Bueno, bueno, pues, ¡Feliz Navidad! ¿Y ahora? Ya te olvidé. ¡Hay falta de ella, ve! ¡Ah, falta de ella, pues! ¿Qué pasa? Mira, Nena, me... No quiere jalar canasta, me cree que la viva, me quiere poner. No quiere jalar canasta, mira. No quiere jalar canasta, ¿qué para? No quiere jalar canasta. Ey, mira, mira, la peluta, me... Viva, adelante, me quiere meter. Ah, de aquel. Bueno, ¿y al final qué, pues? Melo. No quiere jalar con la cucusa. ¿Qué pasa? ¿Por qué están peleando? más canasta a la máquina y por donde ha andado para ellos jalando mija no te he visto que pasara hasta ahorita te he visto yo a vos ahi estaba yo mira hipota como 4 veces hasta allá al carro fui a dejar canasta vaya este igual ya hasta allá mira pues cuando le conviene hacer las cosas y por que le haces así porque así habla ahí es muy emocionante desde que ya no aguantaba la mano quedándole ya Belino después va a quedar así mira ¿quién? ya estoy hay que mover el camión para allá cerca ¿qué más van a hacer? con cuidado ahí porque está el otro atrás y hay caja y todo entonces que va a haber ahorita alcanzan las canastas para repartirlo vamos a movernos allá para el canopi ahorita para que descanse